muy buenos días desde la estación de font romeo hoy hemos venido a pasar dos días a esta estación de esquí para enseñaros qué podemos hacer en verano porque también se pueden hacer muchas actividades en verano así que con estas magníficas vistas de la estación de font romeo estamos en el sector de la cal vamos a empezar las actividades de hoy y os venís con nosotros no hemos traído pegatinas de las redes que somos unos influyentes ya estamos en el tele silla del parking de la cal en font romeo y lo primero que nos ha explicado el juego que está en francés así practicamos ahora en cada pilona vamos a ver como el enigma por decirlo así y nosotros tendremos que poner la respuesta a qué pasa que luego escaneas este código qr y habrá premios de hasta por fe de temporada seis días de por fe con hotel tal o sea a 1 p desde el primer teléfono de los letras vale tengo que anotar las letras la pera es que a mí no me pueden hacer estos juegos porque claro yo mentalmente tengo 13 años aquí a nuestra izquierda tenemos el famoso es no para que font romeo precisamente es famoso por estos no para que aquí se hacen competiciones mundiales y esta pista es una pista de competición que es una pista que este invierno lo hemos bajado varias veces que dejamos aquí un clic es muy top para mí esta pista y la que tenemos aquí de mis favoritas enigma que estrés de verdad la r tenemos que estar también atentos así vemos marmotas porque claro como vea una marmota y me tiró de la silla flipar con los saltos del en blanco parecen menos enigma has cogido el agua bueno chicos pues ya estamos en el telesia de calm north y nos dirigimos a hacer la ruta de los tres lados que es al yak de las pradellas al yak recta y al yak negra porque se llama el yak recta porque es nos han dicho que va a ser muy recto y al yak negra pues porque es muy profundo y se ve muy negro lo cual a mí me da bastante mal rollo pero bueno así que nada vamos para allí pero antes os quiero enseñar que vamos en busca del powder perdido porque gira la cámara editor gente un powder alert y si tienes más para allá para poder aler bueno pues acabamos de llegar al yak da pradellas estamos a mil 991 metros de altitud y es espectacular la familia pata y ahora nos dirigimos para los dos siguientes lagos que es al recta y al negra bueno chicos pues ya hemos llegado al yak negra como veréis es precioso y muy negro como su nombre indica se ve que es muy profundo no nos han dicho los metros pero luego los preguntaremos y lo pondremos por aquí si no me olvido y os quería explicar la ruta es brutal es súper bonita muy fácil para todos los públicos podéis venir con la familia con niños con todo es muy fácil y muy agradable así que continuamos para el yak yark o la verdad que la ruta por el bosque está siendo súper guay porque vamos como rodeando todo el rato el lago pero luego es como que te metes dentro del bosque si está súper fresco está súper bien y aparte lo bueno también es que está continuamente indicada entonces no hay pérdida ves o sea nosotros venimos de allí vamos para allá que te indica que tienes que girar y en caso de que te desubicaras como veis en ese árbol pues te indica el camino por donde hemos venido porque es un circuito circular que significa un circuito circular pues que terminas donde hemos empezado en el tele silla vamos a rodear todo el lago y volveremos a llegar al tele silla y ya hemos llegado al último de los tres lagos es el yak yark está en yark como queráis llamar y es muy largo como su nombre indicaba de empieza allí y vas al final de todo que ahora cuando lo vayamos a rodear os grabamos todo el plano así que continuamos bueno y lo que os explicaba del lago largo este es desde el otro point of view que como veis es muy largo y nosotros lo hemos rodeado entero continuamos nos estamos intentando dar prisa porque nos han dicho que no nos estuviéramos entreteniendo por el camino porque como podéis ver en breve se va a poner a llover pero sonia ya se acaba de poner las piedras vas a hacer la croqueta a ver si lo encuentras alguna mina ahí se va la croqueta qué tal la experiencia después de este espectáculo vamos a acabar la ruta que nos pilla la lluvia vamos a ello pues como estáis viendo ya estamos de camino a el parking otra vez que ahora hemos quedado y nos acompañarán para detalles hace mucho frío bueno chicos pues ha habido un cambio un giro de los acontecimientos y al final no vamos ni a comer ni a la oficina ni vamos a ningún sitio vamos a hacer el trotiner o sea hacer un patinete 4x4 vale tenemos los frenos como una bicicleta y nosotros vamos a hacer el descenso subidos aquí hemos subido con la percha que la verdad que estaba cojonada porque las perchas y yo entonces te pones la percha en las piernas como con el esquí pero en equilibrio y subes por aquí y llegas hasta aquí entonces ahora aquí hay un circuito guiado de descenso que es lo que vamos a hacer así que dentro tomas épicas de insta las perchas se desplazó que se desplazó a la percha y se desplazó en la percha y se desplazó en la percha Bueno, pues ya hemos acabado las actividades de hoy. Acabamos de hacer Trotting Earth, de trotar encima de la hierba. Una pasada, o sea, te ríes mucho, es muy guay. O sea, yo aquí haría una despedida soltera. O sea, es que te lo pasas de puta madre. Y bueno, la verdad que hay un chico que es súper amable, que te ayuda en todo. Tanto explicarte cómo va el kart, como en el patinete. Y en el patinete al llevar el arrastre entre las piernas, el chico te ayuda para que el patinete no se te vaya de lado porque es bastante complicado. Y cualquier duda que tengáis, lo que sea, él os ayuda. Y aparte pues están cascos de estallas y tal. Así que una experiencia muy guay tanto para adultos como para niños pequeños. Así que nada, ahora sí que nos vamos a ir al hotel, que vamos a ir a este hotel de aquí. Y nos vamos a duchar, relajar y esta tarde tenemos más cositas. Así que nos vemos ahora. Bueno chicos, pues con esta cara de reventada que tengo, porque estoy reventada. Vamos ya para el hotel. Hemos ido a comprar cuatro cosas. O sea, queso, queso, queso y más queso. Porque ya que estamos en La France, pues tengo que aprovechar. Y nada, ahora vamos para el hotel y os lo vamos a enseñar. Porque es un hotel muy guay. Hemos cogido el hotel que tenía como mejores valoraciones, pero no como lo típico de, bueno, pues la habitación es bonita y tal. No, o sea, con cosas. Un hotel práctico, tanto por si venís en verano como si venís en invierno. Así que nada, vamos para el hotel y os enseñamos. Estamos llegando al hotel. Ah, miras aquel. Qué moooo. ¡Hala, qué guapo! Parece una casa de muñecas. Es que me encantan estos hoteles. Mirad. Qué guapo. ¿Te puede ser más Pirine el hotel o no? Nos encanta. Pues una de las cosas por las que hemos cogido este hotel es porque tiene un spa bastante grande. Y uno de ellos, o sea, está dividido como en dos. Y uno es un spa privado. Con tu jacuzzi privada, tu sauna privada, todo. Y en invierno y en verano para los ciclistas también hacen masajes. O sea, tienes una fisio que viene especializada a hacerte masajes. Que esto no lo vamos a utilizar, pero bueno. Entonces, es una de las razones por las cuales las hemos cogido. Y luego, el spa como más público, digamos, es un jacuzzi enorme. Que os vamos a ir a enseñar. Que por la noche está iluminado también. Así que, bueno. Y luego, pues como veis, la decoración es muy de montaña. Que a nosotros es, pues, lo que nos gusta. Así que, vamos para la habitación. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, pues después de una sesión de spa que nos ha dejado muertos, nos hemos duchado y vamos ya para la cena. Así que, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Al día siguiente. Muy buenos y soleados días. Es broma, está lloviendo. Pero bueno, sale el sol, llueve, sale el sol, llueve. Así que, no hay problema. Nos vamos para la estación. Bueno, primero vamos a ir a desayunar. Pero, nos vamos a la estación de Font-Romeu a hacer muchas actividades que tenemos planeadas en el día de hoy. Como por ejemplo, karting 4x4 Luego vamos a hacer una ruta hasta un restaurante Que está súper bueno, dicen Y vamos a ver marmotas Que es a lo que he venido yo aquí Todo el mundo lo sabe Así que, soy un poco preocupada Porque nos han dicho que las marmotas Si hace frío, lluvia y tal No salen Entonces, bueno, está lloviendo Hace frío y no hace sol Es el clima perfecto para que no salga foggy marmota Pero bueno, yo la estaré esperando con todo mi corazón Así que nada, vamos a desayunar Y os venís con nosotros Pues acabamos de llegar Y ayer nos gustaron tantas actividades Que las vamos a volver a repetir Vamos a volver a hacer el de la kart Así que vamos a ir ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, pues ya hemos acabado de hacer las actividades que habréis acabado de ver Hemos acabado un poco sucios Pero bueno, eso significa que nos lo hemos pasado bien Y ahora vamos a coger el telesilla del ESA Gaze Y nos vamos a manger Así que venís con nosotros Bueno chicos, pues ya hemos llegado Desde el telesilla del telesilla del ESA Gaze Al restaurante de la gallina Es uno de los restaurantes más tops que tenemos en Font Romeu Y lo vamos a probar Vamos para adentro Por cierto, una cosa muy importante Al menos para mí Aunque yo no tenga perros Y a mis gatos no me los puedo llevar Aunque me encantaría Este restaurante acepta animales Así que podéis venir con vuestras mascotitas a comer Como veis allí Unos disfrutando de un manjar ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues acabamos de acabar de comer La verdad es que no estamos para hacer ningún tipo de ruta Porque hemos engullido O sea, hemos comido Espectacular Como ya habréis visto las imágenes La verdad Y ha llegado el momento más esperado de este viaje Y es la ruta de las marmotas Lo malo Que el tiempo no acompaña mucho Hace un poquito de fresco Hace un poquito de aire Y este tiempo Este clima Invita a las marmotas Pues a estar en el salón de su hoyo Vale No a salir Pero bueno Espero que les den un poquito de ganas de salir Las pueda ver Porque yo he venido para ver marmotas Y me iré sin ver O sea, la marmota más cerca que tendré Va a ser esta Que me parece espectacular También Pero claro Me gustaría verla ya en persona Así que nada Desearme suerte Y vamos a empezar La ruta de las marmotas Por cierto Que sepáis que este vídeo Va a ser en voz en off Porque las marmotas Si hacemos ruido no salen ¿Vale? Hasta luego Hasta luego Bueno, pues ya hemos acabado la visita a las marmotas, estoy súper contenta porque es que todo el mundo me decía, hoy no vais a ver marmotas, sácate la cabeza, incluso habían planteado no hacerla. Y yo ahí, hemos visto marmotas. ¡Qué monas! Es que quiero una. Qué lástima que no puedan ser animales de compañía, porque yo las tardaría súper bien en mi casa. Pero bueno, es lo que hay. Esta ruta, súper recomendada. O sea, lo mismo que digo siempre, tanto para adultos como para niñas, porque al final, si te gustan los animales también intentan concienciar, sobre todo a los niños, del uso que tienes que hacer en la montaña, pues de toda las cosas que llevamos los humanos, de respetar la naturaleza, de respetar a los animales. Entonces, conciencia mucho hacer esta ruta porque tienes que ir en silencio, sobre todo todo el rato, respetando a los animales, que ellos están en su entorno y tú estás entrando en el suyo. Y nada, me parece una experiencia muy top y es muy guay. Así que, ¡ver marmotas! ¡Checa! Bueno chicos, pues vamos a por la última actividad de estos días, que han sido muy tops. Y ahora estamos en el sector de Pirinés 2000 porque la estación se llama Font Romeu-Pirinés 2000, entonces hemos estado todos los días en el sector de Font Romeu y ahora estamos en el sector de Pirinés 2000 y vamos a hacer el sand tubing. Y nada, deciros que todo esto que hay aquí montado, tanto el sand tubing como los hinchables y todo este centro lúdico que hay para niños, que también hay juegos por ahí en medio, es provisional. Es decir, que no tienen pensado tenerlo siempre porque van a montar una cosa muy top que ya veréis próximamente y van a utilizar toda esta zona, ¿vale? Tanto para invierno como para verano. Así que si vienen cositas en Pirinés 2000. Nosotros vamos a por el sand tubing. ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho todas las actividades que hemos hecho. Desde aquí queremos agradecer a Font Romeu-Pirinés 2000 por darnos la oportunidad de venir a enseñar todo esto y pasar dos días geniales. Volveremos seguro porque nos hemos quedado con ganas de probar muchas más cosas otra vez. Así que nada, como siempre os digo, suscribiros al canal para que podamos seguir creando este contenido, darle muchos likes, comentar, decirnos qué tipo de contenido queréis ver en el canal, a qué estación queréis que vayamos, qué queréis que grabemos. Todo lo que nos pidáis son órdenes para nosotros. Así que os dejo nuestras redes sociales por aquí, tanto Instagram como TikTok, en las cuales estamos muy activos y podréis ir viendo un poco nuestro día a día y todas las actividades que hemos grabado en YouTube, pues más profundizadas, más de cerca. Y recordaros también que estamos cada martes y cada jueves a las 9 o 10 según el día en Twitch. Así que no nos perdáis de vista. ¡Hasta la próxima!